Música ¿Cómo les gusta más? Música ¿Segura? Si Parate Yo estoy organizando Música Me sale grabando Hola gente como están Bueno espero que todos estén muy bien Yo estoy acá con mi familia por primera vez La que se está riendo de forma que es mi hermana ¿De qué te arrepiento? Se ve mi cara ahí Hoy es el día de la familia ¿Cómo llega que Julián sea famoso y no pueda hacer ciertas cosas con él? Levantate Parate ¿Cómo lleva Yolanda que tu hermano sea famoso Ya me hicieron esta pregunta ¿Y qué respondiste? Nada como siempre Odio mi vida, odio a mi hermano No odio a todos Y si para mi sigue siendo Julián Nunca salió mi mamá en un video Siempre escuchan su voz pero ahora la voy a mostrar Era un monstruo de espagueti Más en cámara Ya lo queamos Le pusimos un sombrero Hola gente como están Los quiero y no quiero salir Chao Imagen de ultra tromod ¿Por qué se queda así? ¿Qué te queda así? ¿Qué te queda así? ¿Vos qué sentís mal? Que no podés salir conmigo al supermercado El chino y eso Bueno yo tampoco voy mucho al supermercado Pero no poder tener El problema de poner mi mamá en un video Es que para contarte una pregunta Este video va a dar 3 horas Extraño que podamos compartir Más cosas con vos Que no podamos compartir tantas cosas Claro Me siento que estoy hablando de acuerdo al chon O sea ¿Por qué? Porque a Chia tenía que explicar con manzanas cada pregunta Bueno Dice ¿Qué pensado sintieron cuando viven el primer show de Julián? Mel Celeste Bueno le quiero mandar un saludo a Mel Celeste Que nos sigan todos Un beso grande a Mel Con ellos hablan ¿no? O hablas con Mel Con Mel también Mis papás hablan mucho con Con las serranistas Bueno dice ¿Qué sintieron cuando viven el primer show de Julián? ¿Qué se sintió? Una emoción terrible Vale pero tú de mierda Quiero llanto Quiero llanto Quiero llanto Quiero llanto Que necesito reproducciones Es muy bueno Camas pensé que Que uno de mis hijos fuera cantante Que soy famosa Y tan fachero ¿no? Vos querías ser eso Y bien dotado Y bien dotado Y bien dotado Y bien dotado por Helena Yo quería hacer eso y estar en el lugar Del poll Y matarlo ¿Por qué? Dice La peor cagada que se mandaron Jol y Julián Le sacaste el pañal a Yolanda Y embarraron todos los barrotes de la cuna Con cacona Ya sabía eso Era un asco, un horror Tuve que lavar absolutamente todo ¿Cuál fue la primer palabra de Julián? Totó No, totó ¿Totó? ¿Totó fue mi verdad? Pregunté a tu mamá cuál fue su reacción a saber que estaba embarazada de vos La cagué Me asusté Muchísimo Y porque yo cuando era chiquita siempre decía que no iba a tener hijos naturales Que iba a adoptar Porque me daba toda mucha impresión el tema del parto Escuchar a la lara mamá es como escuchar a la lara blanca nieve ¿Viste? Sí ¿Jolián siempre fue así de pelotudo o nació normal? Siempre fue así Siempre fue así ¿Qué significa ser así de pelotudo? Distraído Vive en su mundo A qué edad aprendió Julián a ir al baño? Sí ¿Qué se siente en la ver fotos como estas? Y pone fotos de cuando estuve en Córdoba No, es muy fuerte Sí, es muy fuerte Y haber estado ahí a escuchar cómo las chicas siguen las canciones y cómo te conectás con ellos Chicas y chicos, es muy emocionante, en serio es muy emocionante ¿Qué tan orgullosos están de tener un hombre en su familia tan fachero, guanahonda, copado y genial como lo es Oscar? ¡Ahhh! ¡Qué bueno! Ah, porque pensaban que eras Oscar Es re lindo, Oscar es lo mejor La verdad que papá es un copado, es un cabo de risa Estamos todos muy orgullosos por papá No, está un poco gordo, digan eso también Que es pobre ¿Qué tenías de la secundaria? ¿Qué tenías de la secundaria más? A mí me encantaba estudiar Me encantaba que soy compañera A mí fueron licenarios Sí, fueron licenarios ¿Qué tenías de la secundaria? ¿Qué tenías de la secundaria? Sí, el secundario está buenísimo La verdad que la pasó increíble en la secundaria ¿Qué tenías de la secundaria? Papá, papá con Snapchat ahí, ¿no? Papá, dejá de joderlo ¿Cómo está el Snapchat? No, Snapchat no, estoy grabando Ah, bueno No extraño de la secundaria a mis amigos ¿Por qué no? Algunos se murieron No, no se murió ninguno, creo No, pero extraño eso, jugar al fútbol con los chicos en la secundaria Como cinco veces No, tres veces ¿Por qué? Una me echaron Tengo a quien salirme En una me echaron La otra Repitió Repetí Y la otra Bueno, no la otra Ya la terminé ahí Ya tenía como veintiocho horas Daba como veintiuno Daba como veintiuno Ay, te llamaba Hizo el servicio militar Conta eso también Hizo el servicio militar en Sarmiento, en Chubut ¿La pasaste bien? La pasé... Contra... No, no, no Sí, claro Recordándolo es relinto ¿En serio? Pero en su momento fue una mierda Porque nunca fue a la guerra Por eso ¿Qué pasa de la guerra también? ¿Me cansé con tu mamá? ¿Ela es suficiente? No, pero tú Ah, no me cansé nada Si Julián iba a ser nena ¿Qué nombre tenían pensado ponerle? Obdulia No lo teníamos definido Obdulia 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 Noo No la querían, se trataba que no la decían Como la tía nena Obdulia Listo Listo ¿Le gusto la idea de que Julián sea youtuber o dudaban un poco de él? Lo que pasa es que en la época en que empecé a subir videos no existía el término youtuber No, pero aparte a mí lo que me escandalizaba eran las cosas que decía Y decías malas palabras y eructaba y hacía... Secretesos animales No, a mí me gustaba porque aprendió a editar y hacer cosas Ah, no, eso es una genialidad Cuando te veía ahí trabajando que no podía entender toda la dedicación Ay, mi amor, qué bonita Acá tenía, creo que 12 años Ella fue en los años Ahí tenía 16 Creo que fue la primera foto mía que se hizo más o menos conocida en las redes Y esta fue hace, no sé, dos días Sería como la digievolución, viste Diana, ¿qué te transmite esta foto? No, mucha ternura Como sentía en ese momento Que vos me protegías Ahí Hermosa Yo no puedo querer más palabras que salen de la boca de mamá Es que a vos no te quieren tanto, yo siempre lloré Yolanda no me deja que le haga mimos solamente cuando se siente mal ¿Y quién te enseñó a mamá? Papá Mi papá ¿Por qué la boludías? Mala ¿Tu papá te enseñó eso a qué edad? 12 años Pero esta, bueno, papá tocaba muy bien el peón Vos sabés, no? ¿Pensaron que con esa cara de boludo que tiene Juli, si iba a ser famoso, barra, amado? Muy tímido, muy tímido Nunca pensamos que podías Siendo tímido No quería comprar gaseosas o lo que sea O bajarte de un tíojo a pedir algo Era muy tímido, hijo ¿Qué pasó una vez que Julián dejó el libro y se fue con la novia? ¿Fue duro el cambio que hubo? ¿Se extraña en la casa? Sí, se extraña Claro, me vine antes, yo de los 18 años me vine a vivir a Buenos Aires solo Se te extraña mucho Esto es una foto que es la mitad de la cara de mi papá de joven Y la otra mitad yo de... bueno, yo de ahora Pero está muy buena, ¿no? Me la regaló en un cuadro Mira lo que te ves, pero acá está atrás ¿Vos sabías que tocabas el piano, papá? Sí, mira Sí, mira Bueno, a la verdad eso fue el video porque estamos a hacer muy largo Fue especial, tipo familiar, porque es el día de la familia Así que bueno, pongan like Suscríbanse Feliz día de la familia Feliz día de la familia Y bueno, si tienen alguna otra pregunta para hacer Vayan a hacerle mimos a su familia Hay un día tan feliz ¿Pero es que te compré por ropa o sea, no? Sí, claro Soledad a la gente, carajo Pero está bonita la nela Bueno, le mandamos un beso Muchas gracias A ver, las fotos también así, mamá, ¿eh? Como debe ser No, 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 no Bueno, espero que les haya gustado Chau, chau, chau ¡No, no, no, no! No, 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 no